Donativo en el Pedro José Muguerza La gran familia ReproPaper se dirigió hasta la Unidad Educativa Nacional Pedro José Muguerza ubicada en Caña de Azúcar para realizar la entrega de un donativo Materiales de papelería y otros fueron obsequiados con la intención de apoyar a la institución en todos los procesos administrativos y educativos Profesora, ¿cuál es la matrícula de la Unidad Educativa? 510 estudiantes, 510, 4 secciones por cada nivel que tenemos hasta ahora Profesora, ¿qué le parece este tipo de donativo que está realizando hoy ReproPaper? Mira, me parece excelente porque de verdad nosotros carecemos de toda una serie de materiales e insumos para responder a lo que es nuestra comunidad estudiantil y por lo menos en esta temporada es sumamente necesario ya que estamos egresando a bachilleres y necesitamos lo que es entregarles sus certificaciones de nota, sus artículos 27, sus circulares 13 sus proyectos de investigación y esto para nosotros es increíblemente necesario porque ahorita estábamos contando nada más con 8 resmas que era lo que teníamos para culminar el año escolar eso me parece excelente la donación que o el trabajo que vienen realizando como tal Para finalizar, un saludo para las cámaras de ReproPaper Bueno, de verdad muchas gracias Excelente el trabajo que están realizando Dios quiera que continúen y se suman otras instituciones que de verdad nos quieren ayudar con el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes De verdad, gracias De esta forma, ReproPaper contribuye con este plantel donde estudia nuestra repromodelo Mirvani García a formar a los jóvenes del mañana ¡Suscríbete al canal!